¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es José Manuel Valenzuela Arce. Soy profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Esta comunicación con ustedes tiene como objetivo proponerles el curso Juvenicidio América Latina y más allá. Este curso tiene como eje central la comprensión de una realidad lacerante que vivimos en América Latina y que tiene que ver con la eliminación sistemática de jóvenes, jóvenes principalmente que adscritos a identidades desacreditadas. El juvenicidio es una condición que se construye a partir de varias formas de precarización. Una precarización económica que tiene que ver con los altos niveles de pobreza, el trabajo precario, mal pagado, la informalidad. Seis de cada diez empleos que se generan en México y en otros países latinoamericanos son en el campo informal. Trabajos en los cuales no se tiene acceso a la seguridad social que deberían de tener. Entonces, a esta condición de precarización económica podemos incorporar una precarización social, la cual tiene que ver con el escaso capital social que tienen los jóvenes. Y esto se expresa de manera clara en otros ámbitos, como sería la pérdida de la educación como recurso certero de movilidad social, lo que sería el crecimiento de los ámbitos de inseguridad y de violencia en los cuales vivimos en América Latina. Pero también tenemos una precarización simbólica, una precarización moral, una precarización de las formas de vida de la población, lo cual genera ámbitos de vulnerabilidad y muchas veces también de criminalización, lo cual conlleva finalmente al asesinato, a la muerte, a la eliminación sistemática de jóvenes. En este curso queremos analizar temáticas como las de Ayotzinapa, como los más de 135 mil jóvenes, en su gran mayoría asesinados en México durante la llamada guerra contra el crimen organizado, el asesinato también sistemático y de limpieza social de los jóvenes adscritos a barrios como la Mara Salvatrucha, barrio 18, la muerte artera de los falsos positivos en Colombia, la limpieza social en las favelas de Brasil, el asesinato en un nivel mucho mayor de jóvenes indios y afros en el propio Brasil y en otros países latinoamericanos. Estamos hablando de la combinación de distintas identidades desacreditadas, donde ser joven, pobre, indio, mujer, afro, introduce rasgos muy amplios de vulnerabilidad y de muerte. En este curso queremos nosotros colocar un marco amplio para entender, para interpretar y también para generar herramientas de resistencia frente a la necropolítica que estamos viviendo de manera exacerbada en América Latina. En este curso contaremos con la participación de profesores de muy alto nivel, el doctor Germán Muñoz, el doctor Carles Fecha, la doctora Maritza Urtiaga, el doctor Alfredo Nateras, la doctora Maritza Feferman y tendremos la participación de otros distinguidos y distinguidas colegas que nos acompañarán en este esfuerzo, en este curso y en este diálogo que queremos tener con ustedes. Gracias por ver el video.